de la Comisión de Puntos Constitucionales y no tengo mis herramientas de trabajo, entonces estoy con la mano deteniendo pensé que me habías dicho próximo eminente senador dije, ande cabrón no, bueno, pues eminente e inminente ambas Gerardo Fernández de Oroña, claro que hay cariño el caso del Mayo Zamba es una campaña para desacreditar al gobierno de tu presidente Andrés Manuel López Obrador, que también es mi presidente No, yo creo que es un acto del gobierno de Estados Unidos como lo ha dicho el compañero presidente hasta hoy no se sabe realmente qué pasó el Mayo Zamba es un hombre con mucha experiencia en esos ambientes criminales y pareciera difícil que lo hubiesen engañado y se lo hubiesen llevado no creo que él se haya entregado tampoco, entonces eso no está claro, no está claro nada y la supuesta carta o no, no supuesta la carta supuestamente escrita por él tiene muchas inconsistencias ya ha salido el video donde se ve el vehículo de Cuen, diputado federal asesinado en Sinaloa cargando gasolina y es atacado por un sicario este, él murió en un hospital no como lo dice la carta supuestamente escrita Bueno, pero eso es lo que dice la fiscalía a lo mejor están armando un teatro, una comedia para blindar al gobernador Rubén Rochamoya No, bueno, no hay nada que blindar a Rochamoya porque él no estaba ahí él ha sido muy claro de que si le dijeron al Mayo Zambada que él iba a estar ahí pues lo engañaron y si cayó en la trampa pues así fue porque él ni siquiera estuvo en el estado pero además como lo ha dicho no tiene nada que tratar con un grupo criminal este no hay ninguna evidencia en el caso de Cuen sí además ya fue asesinado sí acredita Zambada que estuvo ahí en el lugar donde supuestamente fue secuestrado yo no sé que de todo eso sea cierto lo que es un hecho es que sí asesinaron a Cuen lo que es un hecho es que Zambada y Jesús y este Joaquín Guzmán hijo está en Estados Unidos están en condición de yo creo que sobre todo Joaquín Guzmán hijo en condición de testigo protegido y bueno mira acabo de leer un libro buenísimo de la vida novelada de Giovanni Falcone un fiscal antinarco en antimafia quien fue quien fue asesinado por la mafia justamente fue asesinado con dos mil kilos de explosivos y ahí se acredita que desde los ochenta hay estos acuerdos donde le ofrecen a los criminales a cambio de colaboración condenas menores y ciertas condiciones ventajosas contrario a las cadenas perpetuas y este tipo de cosas yo creo que por ahí pueden ir los tiros en el caso de Joaquín Guzmán hijo no sé cuál sea la situación del mayo Zambada sigue siendo oscuro lo que ha dicho el embajador de México en Estados Unidos tampoco es claro y no hay manera de que nos golpeen con ese tema porque nosotros no tenemos nada que ver con el crimen organizado en cuanto a complicidad si hay un punto donde el compañero presidente es cabronamente sólido es en su honorabilidad buena parte del resultado que tuvimos positivo el dos de cuno es gracias al trabajo y a su enorme liderazgo político sin duda también a la gran campaña de nuestra ya casi presidente electa Claudia Sheinbaum Pardo mañana al mediodía le entregan en el tribunal electoral su constancia del triunfo entonces no pueden hacernos daño por ahí yo no veo déjame hacerte un par de preguntas finales Zambada es una bomba de tiempo yo creo que para el PRIAN sí yo creo que para Calderón para Peña para Fox mismo que estuvieron ligados al Chapo yo francamente creo que sí quien está preso en Nueva York por vínculos con el Chapo es Genaro García Luna que fue secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón a nosotros no nos podrán vincular nunca con ese tipo de personajes siniestros porque nosotros nuestro gobierno ha combatido al crimen organizado sin tregua y por igual y Gera la otra pregunta Gerardo ¿por qué Claudia Sheinbaum no hace sino repetir lo que dice el presidente lo que hace el presidente nos encaminamos a un maximato? no yo no compartiría lo que tú comentas nuestra virtual compañera presidente es una mujer con mucho carácter hizo una campaña extraordinaria es una mujer muy talentosa no le quieren creer así como no le creían al compañero presidente que no se iba a reelegir decían que se iba a reelegir que se iba a quedar hasta no sé cuándo les digo pues si se los firmo o no nunca le creyeron se hizo la elección ahora están con el cuento del maximato pues es una falta de respeto no es una reelección indirecta es una falta de respeto para nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo que es una mujer extraordinaria y que además no permitiría una situación de ese tipo y es una falta de respeto también para el compañero presidente que tampoco utilizaría una compañera tan valiosa para una situación de esa naturaleza ya después cuando quede que se consolide el gobierno nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo a ver qué patraña inventan van a decir que se va a querer reelegir Claudia que se va a querer perpetuar van a seguir con su sarta de mentiras y de intrigas porque no entienden que no les ha servido de nada pero nosotros seguiremos trabajando en beneficio del pueblo que eso es lo fundamental Gerardo como siempre muchas gracias bienvenido no hombre gracias a ti un abrazo un abrazo al auditorio gracias es 4x4 es el 4x4 Gerardo esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este